¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a unos cuantos vídeos y bueno... Eh, igual alguien ha tocado la puerta. Voy a ver qué es. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, tú? Joder, ¿qué pasa, gente? Hemos vuelto, joder, he vuelto. Después de un año... He vuelto. Aquí estamos. ¿Cuánto tiempo, tío? Dios, cuánto tiempo, sí. Esa gente que nos está viendo ahí. ¿Vas a poner los cascos? ¿Cómo va a ser? Sí, ahora, tío. Si te visitas, ¿eh? Gabrielito, ¿qué pasa? No eres más que un mancagazo. Yo no soy ningún mancagazo. ¿Es nueva esta cama? Sí, es de Chilajaton. Es de los chilajaton estos. Es de los chilajaton estos. Sí. Que ya te contaron que soy picaflor. Tú tienes la culpa por ser una flor. Que soy mantenido, soy de lo peor. No les hagas caso, yo te daré amor. Si acepto tu plata, es con mucho amor. Sabes, lo he ganado con mucho sudor. Y verás estrellas de todo color. De noche y de día, te juro, mi amor. Mancagazo, nunca mi amor. Por solo centavos, serás mi ilusión. Mancagazo, nunca mi amor. Por centavos de tu alma. ¿Qué te va pareciendo? ¿Qué te va pareciendo? Pues eso me está gustando, ¿no? Es animada, ¿no? La canción y eso. Eh... Está bien, está bien. Me gusta, me gusta. Y eso. A ver, a ver qué pasa. El bicho, ¿eh? Se ha colado esto del grupo. Porque no le pide la pasta o algo. Que ya te contaron que soy pica-flor. Tú tienes la culpa por ser una flor. Que soy mantenido y sin profesión. No les hagas caso a ver San Simón. Si acepto tu plata, es con mucho amor. Sabes, lo he ganado con mucho sudor. Y verás estrellas de todo color. De noche y de día, te juro mi amor. Mancagazo, nunca mi amor. Por solo centavos, serás mi ilusión. Mancagazo, nunca mi amor. Por centavos de tu alma. Cuando el segurata te pilla... Que no es paula, ¿no? Sí, sí. Te gustaría ir a esas fiestas. Sí. Si me invitan, sí. Invitarme, cabrón. Es que no. Estaría bien, tío. Estar ahí... Viéndolo y tal. Irías a por minitas, dices. ¿Eh? Irías a por minitas, dices. Yo voy a pasármelo bien. Luego ya... Que surja lo que surja, ¿sabes? Pero bueno. No sé, me gustaría... Ver, ¿no? Ese ambiente festivo que hay. Y eso que sé. Encima... Eso es, ¿no? Es en un pueblo, ¿no? ¿Qué te parece el paisaje? ¿Paisaje? A ver, bueno... Eh... Tampoco se ve mucho, ¿no? En plan... Bueno, ahí. Ahí. Pues ya se ve que, ¿no? Lleno de eucaliptos y tal. Es que no se me recuerda, ya te digo, a... A mi pueblo, ¿sabes? Las casas son muy parecidas. Así de... De house, así... Medio roto, ¿sabes? Así... Muy pueblo, la verdad. Muy pueblerino. Está bien. Está bien. Se respira el aire puro. La, 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 la ¡Esta es la tóxica! ¡Esta es la tóxica! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eh! ¡F, tú! ¡Hola! ¡Eh! Se vienen cositas Se ha habido mucho roce ahí, ¿eh? Mucho roce ¿Qué te ha parecido? Está bien, me ha gustado Yo te digo que Estos vídeos me gustan Están, ¿no? Están bastante bien, las cosas como son Ambiente festivo No hay en un pueblo Eso, la cultura, todo Todo lo que hay, ¿no? Bye